He venido aquí a Santiago de Compostela a encontrarme hoy con Fandy, que me va a explicar más acerca de su proyecto Vulnerables. ¡Hombre, hola! Fandy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Con muchas ganas de ver tu proyecto y conocer un poco la ciudad. Yo también. Vas a conocer más cosas. Te voy a llevar a un sitio que te va a encantar. Es un lugar donde yo he preparado allí mi jubilación y donde le doy vueltas a muchos proyectos como el que vamos a ver. Vale, pues suena genial. Venga, vamos allá. En esta zona, en el sur de Galicia, es donde me he retirado y donde verdaderamente he cogido este cubo, que es Vulnerables, del que salen la tira de proyectos. Tiene una parte con la universidad, después tiene una parte de voluntariado importante, tiene una parte también de start-up, donde estoy pensando en desarrollar un tema relacionado con la autocaravaning. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¿Y cuál es el objetivo de todos esos? ¿Tiene algo en común? Pues innovación social intergeneracional. Aquí es donde tenemos el grupo de investigación, Estudios Audiovisuales, que es donde nos dedicamos en una parte de ese grupo al tema de intergeneracionalidad. Yo me gustaría que de los proyectos que me has contado, igual centrarnos en uno, ¿no? Que puede ser el de las caravanas intergeneracionales, que pinta muy bien. ¿Qué es lo que quiero conseguir con esto? Pues juntar a esa gente más mayor con gente más joven, ¿no? Entonces yo creo que tiene muchos puntos a favor y podemos tirar por ahí. ¿Qué te parece si salimos de aquí y vemos de vulnerables una pata musical del proyecto? ¡Ostras! ¿Musical? Sí, sí. Yo también toco... Pues si tocas, no te preocupes que vas a tocar con nosotros, ya verás. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Venga. Aquí están los deteriorados. Los deteriorados somos la parte comunicativa. En vez de ir con PowerPoint, pues vamos con música y lo hacemos de otra forma. Suena divertido. Sí, por eso queremos que toques con nosotros. Vete para acá. Al final del día terminé inspirado por todas las ideas que Fandy quiere desarrollar. Pero finalmente decidimos hacer foco en una sola. Y eso es solo el primer paso.